El pancho cachondo, está bien caliente Y yo lo propongo, para presidente El pancho cachondo, te gacha los mochos Te mueven las nachas, en reibos bien chapas De cuerpos sin chones, parece de chancho Con esas chichotas, pareces el choche Se nota que te gusta el pan, los chetos y los churrumas Tus lojas son tan chonchas, tus cachetes están chapeados Y te chupas los chochelas, y en chistar como chingados ¡No! Pancho cachondo, tu choro está chicho Conchaba unas chicas, para muy partidos Si te las rechazan, pues pon un changarro Un table bien chido, está legislativo Heredas en la curul, borrachosas del ful Panistas, sin casones, perredistas, les sonones Como siempre los prestas, se chingaron mil millones más El diputado sale en pelotas Está malhecho, desusta cortas El diputado está mojado Está lloviendo, quiere vergonas Pancho cachondo, está bien caliente Yo lo propongo para presidente Pancho cachondo, Pancho cachondo ¡Qué milagro encontrárselo aquí! Nada, aquí nada más paseando ¡Usted es Diego Fernández de Ceballos! ¡Déjeme viejo pelado! ¡Pelón! 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 ¡Perdóname! ¡Pelón! ¡Pelón! ¡Gracias!